Hoy, regreso a este bello municipio para decir, misión cumplida. Y digo misión cumplida, porque se completó el remozamiento y ampliación de 85 establecimientos educativos, la gran mayoría de primaria, que integran la red educativa del Programa de Educación de Guatemala. Con orgullo, podemos decir, más escuelas y menos palabras. Estas fueron las palabras del presidente de la República, Jimmy Morales, durante la inauguración de la construcción de una escuela en el municipio de San Luis Gilotepeque, Jalapa, en donde también destacó que la edificación será una herramienta que ayudará a transformar el departamento referido. La obra educativa forma parte del Programa Educación Rural en Guatemala, PROEDUC4, que comprende 85 establecimientos en los municipios de San Luis Gilotepeque y Monjas, en Jalapa. El objetivo del programa es contribuir con una educación intercultural y bilingüe en el país, por medio de la calidad y cantidad de la oferta educativa de los niveles prepemario, primario y ciclo básico y medio, en los departamentos de Quiché, Buebetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa. Aún hay más, más edificaciones, más carreteras y más obras. Y en los próximos días se entregarán los establecimientos que forman parte de la red educativa en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Chiquimula. Adicionalmente, les comento que gracias al trabajo coordinado de los ministros de Educación y de Comunicaciones, se remozarán 278 aulas más que atenderán a 33,758 estudiantes distribuidos en 167 escuelas y 13 departamentos del país. Según el Ministerio de Educación, los trabajos en Jalapa comenzaron en 2017 y entre los centros intervenidos están dos institutos del nivel básico y cuatro escuelas de primaria en las redes educativas del referido municipio y San Pedro Pinula. Este lugar ha sido transformado y cambiará la vida de muchas personas aquí en San Luis Gilotepeque. Por ello, agradecemos al pueblo alemán por el gran apoyo que siempre nos han brindado, dijo el gobernante guatemalteco, agradeciendo la donación de 17.8 millones que la Agencia de Cooperación Alemana realizó para que se construyera la ampliación del Instituto Nacional de Educación Básica, Barrio El Llano, en dicho municipio. El gobierno de Alemania que aportó una donación de 17.3 millones de quetzales para este Instituto Nacional de Educación Básica. Repito, en nombre del pueblo de Guatemala al que represento, un agradecimiento muy sincero al gobierno alemán. Morales también hizo un llamado a los jóvenes y señoritas presentes a cuidar las instalaciones para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de desarrollar su proceso académico en un ambiente agradable. Nosotros consideramos que tenemos la capacidad de trabajar con cinco carreras en este establecimiento. Con cinco carreras. Con solo los maestros que tenemos, o los maestros que contamos, podemos trabajar cinco carreras más. Eso significa que si el máximo de alumnos en un aula es de 30, muy bien podemos contar con 150 alumnos en el nivel diversificado. Con el gran beneficio de que los alumnos estudiarían aquí en nuestro municipio y no tendrían que salir a otros municipios a estudiar. Para el municipio el beneficio más importante es que se educa a la población, que busca el desarrollo de la comunidad educativa y por así decirlo, en el caso de nosotros que ofrecemos las carreras técnicas, que los alumnos van al campo laboral. O sea, la preparación es casi inmediata, podemos decirlo, porque salen operadores técnicos en computación, luego tienen que ir a buscar trabajos en diferentes lugares, pero como ya llevan el área técnica el trabajo es más rápido. Bueno, lógicamente hay que buscarlo, pero ese y con el área de mecánica igual.